Mi nombre es José Ebrema, comandante colectivo 5 de marzo de la coalición de colectiva. Nuestro llamado a nuestro gobierno revolucionario, que se mantenga firme. Nosotros lo mantenemos firme, pero en paz. Firme y con la conciencia revolucionaria en paz. Creemos en nuestro cuerpo de seguridad de Estado para que aclarezcan. Antes de las 24 horas de un migrante, las escenas, los sucesos que dieron luto al camarada combatiente Juancho. Así que nuestro gobierno confía en nuestros colectivos, en los movimientos populares, desde las bases unidas más que nunca con este escenario que nos invita a todos los colectivos. Estamos unidos más que nunca para darle la fuerza, el vigor a nuestro gobierno revolucionario. Nicolás Maduro, camarada y combatiente, camarada, cuenta con hombres y mujeres de estos movimientos populares que estarán en la paz, en la paz social, como tú lo has llamado, en la conciencia revolucionaria. Llamo a la conciencia de nuestros cuerpos de seguridad de Estado para que asuman a investigar, como debe ser, este hecho es posible, y llaman a la conciencia también de aquel mercenario, llamado Leopardo López, que hizo todo este escenario, y que los gobiernos de seguridad de Estado asuman la legítima y legitimidad de estas acciones de combate que hizo hoy, y lo derrotó un camarada combatiente. A ese señor, llamado fascista, contra revolucionario, le doy un conocimiento a nuestros movimientos populares, no solo de Caracas, sino de los Estados, a quien busquemos la paz. Llamo a la conciencia de nuestros compañeros y camaradas a la paz, que es la que queremos. Lo diga nuestro camarada combatiente y presidente Ebrero, la paz. Nosotros, los colectivos de la base, vamos a llamar a la concordancia y a la paz, pero que no se equivoquen, porque estaremos unidos más que nunca. ¡Están vivos! ¡Están vivos!